En Venezuela nuestro corazón late a ritmo del mundo, hoy cultores de nuestra tierra desde distintas partes del mundo se unen para regalarle alegría ofreciendo un homenaje al calipso. ¿Qué tal amigos? Les habla su pana Julio Delgado desde Venezuela, el creador y autor de guano del callao. Queremos enviarte un gran abrazo. Ahora vamos a escuchar un poquito. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.